muy buenas amigos que tal están espero que muy bien bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de horror film vamos a jugar unas partidillas como supervivientes ya que todavía no tengo el rango 6 para poder jugar con como asesino así que pues nos queda jugar como superviviente y hay que darle con todo para subir de nivel y ya poder desbloquear el modo asesino vamos a jugar unas partidas a ver qué tal se nos da chicos pues como verán el logo del canal y el banner cambiaron por completo y es por eso que no había estado subiendo vídeo porque quiero darle quiero darle un aire nuevo al canal y próximamente ya estaremos subiendo juegos de consola como principalmente del xbox vamos a estar subiendo juegos para darle con todo al canal así que chicos si no estás suscrito al canal por favor suscríbete para que no te pierdas los vídeos que estaré subiendo ya próximamente y pues vamos a ver qué tal nos va en esta partida ok ya tenemos ese generador quedan tres generadores vamos a ver si aquí hay alguno aquí hay uno vamos a comenzar a reparar este a este le faltaba bien poquito vamos a ver si en estas partidas nos va mejor que las anteriores ya que las anteriores me fueron pésimo vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda hay que ser lo mejor que se pueda para subir de nivel rápido y a poder jugar como asesino estamos en el rango 6 y aquí viene el asesino espero no topármelo y me lo tope maldición y estoy fuera bueno chicos qué bueno empezar el vídeo así y ya sola a sólo un generador de que para poder salir ahora esperar a ver si aquí mis compis me ayudan y bien el gordo vamos nos ayuden quiero ganar aunque sea una partida vamos por favor ayúdame vamos que viene el asesino corre ay me asustó pensé que venía ayúdame cúrenme 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 vamos métete 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 cierra la puerta maldición estoy fuertísima si no me curo estoy hiper fuera y es que aquí para que te cubren está canijo no me había fijado de que ya está abierta una 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 salida pero para encontrar esa salida hay aquí está vamos 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 por favor por favor apúrate 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 nos falta poco falta poco no lo podemos ayudar a mí no se lo podemos ayudar no sabía que se podía ayudar para la salida vamos corre 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 bien ganamos ganamos la primera partida qué bueno vamos a recolectar la y ahora podemos jugar con la niña pero todavía me faltarían dos dos de estas cosas que no sé qué son pero pues ni modo vamos a vamos a dejar subiéndole de nivel a nuestro compañero jack para llevar llegarlo al nivel 4 porque las skills ah mira ya podemos ponerles skills ok estabilidad algo así de energía no lo entiendo muy bien pero pues tenemos vamos a vamos a comprarla ok y vamos a dejarle subiéndole de nivel ah mira no puedo bueno pues vamos a dejarle la skill y vamos a jugar una partida más esperamos que esta nos vaya con suerte como en la anterior ok tres jacks y vamos a jugar en el bunker ok pues vamos a comenzar en la anterior tuvimos muchísima suerte de encontrar la salida rápido ahí viene, ahí viene, ahí viene, corre, 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 corre aunque esté cerca ok, ya lo perdimos vamos a buscar otro generador aquí hay uno vamos a comenzar con este y ya está el primer generador listo ahí viene pero es que si yo supiera por qué dirección viene y agarro uno ah mira aquí está la salida aquí hay un generador vamos a comenzar con este vamos a ver si podemos dejar lo más reparado posible este o repararlo vamos está cerca, está cerca vamos vámonos que viene ok, ya repararon otro generador más y estamos a tres generadores para poder escapar está cerca, vámonos está muy cerca mira, ahí viene corre, 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 corre que se entretenga con la puerta esa puerta como que les cuesta más trabajo romperla las que son de las que son metálicas y me salió otra sorpresa cómo es posible que me saliera ahí maldición 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 eso es tener mala suerte ayúdame viejito ayúdame vamos equipo solamente queda un generador y un alma caritativa que me sane órale, sáname bien, 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 bien con las dos manos solamente me cura con una mano vamos, 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 vamos bien, bien equipo bien bien, no puede ser qué mala suerte mira, dónde me salió no, no, no esto ya me huele mal de verdad y ya no hay generadores y lo más probable es que no me ayuden y me quede atrapado y muera sí, eso es lo más probable vamos por favor equipo ayúdenme no, no creo que me ayuden mira, este está abriendo ya la salida pero es que pareciera que el asesino solo me busca a mí vamos, tú me vas a ayudar yo sé que tú me vas a ayudar mira, ya se quedó ahí tramado el güey ya se fueron dos y este se va y me abandona lo sé me va a abandonar por favor, ayúdame 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 no, mira ya se va muchas gracias equipo son de lo mejor ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Nada, vamos a jugar una más Espero que este equipo No Este equipo no me abandone Pero que mala suerte Curándome y Para la dirección que tomé Ahí me salió el asesino A ver Veamos que tal nos va En esta partida Pero es que pareciera que solamente A mi me busca el asesino Mira ahí viene Ahí viene y espero no topármelo de frente Porque si no ya sería demasiada mala suerte Bueno que no me No me No espero Menos del juego ya que Ya me di cuenta de que El juego no me quiere Mira ya está reparado uno Y ahí viene el asesino Por donde Por donde Ok vamos a continuar Mira empiezo a reparar Y el corazón se acelera Parece que están esperando A que yo lo haga Mira ahí cayó esa puerta Así que está muy cerca el asesino Así que vámonos de aquí Y ya agarró el primero Aquí adentro no hay ninguno No Ok Quedan todos generadores Mira aquí hay uno O sea empezar a repararlo Mira No es que no me dejan respirar No se entra Ahí viene el asesino Córrele Y aquí está la salida Y aquí hay un generador Ya está reparado este generador Aquí debe de haber uno No Aquí no hay ninguno Este está reparado Y ya la volvieron a capturar A nuestra compañerita Pues vamos a aprovechar para reparar Que este ya está casi listo Y ya solamente nos quedaría Un generador Vamos vamos que lo hacemos Vamos que lo hacemos Bien 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 Corre Estamos a un generador Y ya murió La primera víctima Usamos a un generador De poder Escaparnos Me espantó el gordo este Ok listo Ya podemos escapar Donde estaba el generador Maldición No puede ser Mira y el Y corre como si No Maldición Maldición Que mala suerte No 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 Creo que voy a tener que dejar Temprano este juego Porque Mira ya se fue uno Y este se va a ir Y me va a dejar Claro Claro Dejen Dejen a Toño Atrás Abandonenme Que mala suerte De verdad No 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 Este Este no fue mi día Pues ni modo No fue mi día Bueno chicos Pues hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Espero que les haya gustado Espero que se hayan entretenido Recuerden que si les gustó el video Regalenme un buen like Suscríbanse Si no están suscritos Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que estaré ya subiendo Próximamente Tanto de juegos Android Como de consola Y pues nada chicos Nos vemos En el próximo video Bye bye Chau Chau